Continuando con la serie de audiciones y conciertos que se están desarrollando a lo largo de la semana para clausurar el curso 2011-2012 de la Escuela de Música y Danza de Gimés, dependiente del Área Municipal de Cultura, este lunes tenía lugar en el Salón Multiusos la audición del alumnado del Taller de Rock. Un total de 12 grupos, integrado por unos 4 alumnos cada uno, fueron demostrando ante el numeroso público asistente lo aprendido a lo largo del curso en las diferentes especialidades, guitarra eléctrica, bajo y batería. Así pudieron escucharse conocidos temas del panorama rockero tanto nacional como internacional, piezas musicales en las que los alumnos lo dieron todo sintiéndose por un día como verdaderas estrellas del rock. Para consultar el programa completo de audiciones y conciertos de la Escuela Municipal de Música a lo largo de la semana, las personas interesadas pueden hacerlo en www.ayuntamientodeginés.es o en www.emdg.es